En este vídeo voy a explicar la recta de fracciones con diferente denominador. Como bien sabéis, el número de la parte superior se llama numerador y el de la parte inferior se llama denominador. Pues bien, el primer paso sería reducir las dos fracciones a común denominador. ¿Y qué quiero decir con esto? Que las dos fracciones tienen que tener el mismo denominador o número de la parte inferior. ¿Y cómo lo vamos a realizar? Por el método del mínimo común múltiplo de los denominadores. Escrito m.c.m. y entre paréntesis escribimos los números 5 y 4. ¿De acuerdo? El mínimo común múltiplo de 5 y de 4 es 5 por 2 al cuadrado, que sería igual a 20. No obstante, voy a hacer la descomposición en producto de factores primos de forma simultánea o descomposición factorial, como siempre hemos dicho. Voy a descomponer los dos números a la vez. Mirad, escribo el número 5 y el número 4. A la derecha del 4 realizo una rayita vertical y a la derecha de la rayita vertical voy a escribir el primer número primo. Como bien sabéis, los números primos son aquellos que solamente tienen dos divisores, la unidad, el 1 y el mismo número. El primer número primo es el 2. El 2 sería el divisor. ¿Por qué he escrito el 2? Porque el 4 lo podemos dividir entre 2, ya que es un número par. Si dividimos 4 entre 2, el cociente es igual a 2. 2 por 2, 4. El 5 lo bajo a la parte inferior. Y el 2, obviamente, también tiene mitad. Lo podemos dividir entre 2. Si dividimos 2 entre 2, el cociente es igual a 1. 1 por 2 es 2, hasta 2 es 0. Al llegar a 1, aquí hemos terminado. Y el 5 lo bajamos nuevamente. Y ahora el 5 lo podemos dividir entre 5. Si dividimos 5 entre 5, el cociente es igual a 1. 1 por 5 es 5, hasta 5 es 0. La división tiene que ser exacta. O sea, el resto o residuo tiene que ser igual a 0. Por consiguiente, el mínimo común múltiplo será el resultado de multiplicar 2 al cuadrado, porque se repite dos veces, o 2 elevado a 2, por 5. Voy a escribir aquí. Mirad. 2 al cuadrado o 2 elevado a 2 por 5. Y 2 elevado a 2, o al cuadrado, es igual a 2 por 2, 4. Mirad. Sería 2 por 2, que sería igual a 4. Y 4 por 5 es igual a 20. Por consiguiente, el mínimo común múltiplo, o sea, el menor múltiplo común a los dos números, a 5 y a 4, es igual a 20. Mirad. Seguidamente, voy a calcular el mínimo común múltiplo de otra manera. Voy a comenzar calculando los múltiplos de 5. Para lo cual, multiplico 5 por los números naturales. Por 1, por 2, por 3, por 4, etc. La tabla del 5. 5 por 1 es 5. 5 por 2 es 10. 5 por 3 es 15. 5 por 4 es 20. Ya lo tenemos. 5 por 5 es 25. Podría seguir, pero me quedo ahí. Ahora voy a calcular los múltiplos de 4. O sea, la tabla del 4. 4 por 1 es igual a 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. 4 por 5, 20. Ya lo tenemos. Voy a seguir uno más. 4 por 6, 24. Pues bien, el mínimo común múltiplo, como su nombre indica, va a ser el menor múltiplo común a los dos. El más pequeño. El primero que se repite. En este caso, si os dais cuenta, es el número 20. Se ratifica de una manera y de otra que el mínimo común múltiplo es 20. Pues bien, el siguiente paso sería escribir el mínimo común múltiplo, o sea, el 20, como denominador de las dos fracciones. Fracciones, ¿de acuerdo? Escribimos el número 20 como denominador de la primera fracción y el número 20 como denominador de la segunda fracción. A continuación, lo que vamos a hacer es dividir el 20 entre el denominador de la primera fracción y el resultado lo multiplicamos por el numerador de la primera fracción. Habéis oído bien. Primero dividimos y luego multiplicamos. Lo voy a hacer aquí para que lo veáis mejor. Mirad, 20 entre 5 por 3. Venga, 20 entre 5 es igual a 4. 4 por 5 es 20. Y 4 que es el cociente lo multiplicamos por el numerador. Por 3. 4 por 3 es igual a 12. Pues bien, el 12 sería el numerador de la primera fracción. ¿De acuerdo? Con la segunda fracción vamos a hacer lo mismo. Vamos a dividir 20 entre 4 entre el denominador de la segunda fracción. Voy a hacer aquí 20 entre 4, obviamente, a 5. 5 por 4 es 20. Y el 5 que es el cociente lo multiplicamos por el numerador. 5 por 1. Y 5 por 1 es igual a 5. Pues bien, el 5 va a ser el numerador de la segunda fracción. Pues bien, ahora tenemos una resta de fracciones con el mismo denominador. Lo que tenemos que hacer es dejar el mismo denominador, el 20. Y obviamente, como es resta de fracciones, restamos los numeradores. Entonces, 12 menos 5. 12 menos 5. 12 menos 5. Y 12 menos 5 es igual a 7. Y dejamos el mismo denominador. El 20. Con lo cual, el resultado final es 7 veinteavos. Y para terminar, voy a hacer la siguiente resta de fracciones con diferente denominador. 7 quinceavos menos 3 décimos. Primeramente, voy a reducir las dos fracciones a común denominador. Voy a hacer que las dos fracciones tengan el mismo número en la parte inferior o denominador. Mediante el método del mínimo común múltiplo de los denominadores. MCM mínimo común múltiplo, en este caso, sería de 15 y de 10. Que los dos números los escribimos entre paréntesis. ¿De acuerdo? Lo que voy a hacer es descomponer los dos números de forma simultánea en producto de factores primos. Voy a descomponer el número 15 y el 10 al mismo tiempo. Realizo una rayita a la derecha del 10. Y a la derecha de la rayita voy a escribir el primer número primo, el 2. Mirad, el 15 no lo podemos dividir entre 2 porque termina 5, pero el 10 sí. Si dividimos 10 entre 2, el cociente de la división es igual a 5. 5 por 2, 10. Hasta 10, 0. Lo que hacemos ahora es bajar el número 15. Mirad, ahora 15 lo podemos dividir entre el siguiente número primo, entre 3. ¿Por qué? Porque la suma de sus cifras es múltiplo de 3. 5 más 1 es 6, 6 es múltiplo de 3. 3 por 2, 6. Si dividimos 15 entre 3, el cociente es igual a 5. 5 por 3, 15. Bajamos este 5. Obviamente los dos 5 los podemos dividir entre 5. 5 entre 5 es igual a 1. 1 por 5 es 5. Y 5 entre 5 nuevamente es igual a 1. 1 por 5 es 5. Por consiguiente, el mínimo común múltiplo será el resultado de multiplicar 2 por 3 por 5. 2 por 3 es igual a 6. Y 6 por 5, 30. Así pues, el mínimo común múltiplo, o sea, el menor múltiplo común a los dos números, a 15 y a 10, es igual a 30. Mirad, a continuación voy a calcular el mínimo común múltiplo, pero calculando, y valga la redundancia, los múltiplos de 15 y los múltiplos de 10. Mirad, 15 por 1 es igual a 15, 15 por 2 es igual a 30, ya lo tenemos, 15 por 3 es igual a 40 y 5. Ahora calculo los múltiplos de 10. Multiplico 10 por 1 es igual a 10, 10 por 2, 20, 10 por 3, 30, ya lo tenemos, 10 por 4, 40 que sería la tabla del 10, ¿de acuerdo? Pues bien, el mínimo común múltiplo va a ser el menor múltiplo común que se repite en los dos, 30 y 30. Es el primero que se repite. Así pues, ratificamos que el mínimo común múltiplo de 15 y de 10 es igual a 30. Seguidamente voy a escribir el 30, el mínimo común múltiplo, como denominador de las dos fracciones. Voy a realizar las dos rayitas, escribo el signo de restar y escribo en la parte inferior el mínimo común múltiplo, el número 30 para la primera fracción y el 30 para la segunda fracción. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir el 30 entre el denominador de la primera fracción y el resultado lo multiplicamos por el numerador de la primera fracción. Mirad, 30, que es el mínimo común múltiplo, lo dividimos entre el denominador, entre 15. Y 30 entre 15 es igual a 2, 2 por 15, 30. Y el 2, que es el cociente, lo multiplicamos por el numerador, por 7. Y 2 por 7 es igual a 14. Pues bien, el 14 va a ser el numerador de la primera fracción. Lo escribimos en la parte superior. Con la segunda fracción vamos a hacer lo mismo. 30 entre 10 entre el denominador de la segunda fracción, 30 entre 10 es igual a 3. ¿Por qué? Porque tachamos un 0 en el dividendo y otro 0 en el divisor. 3 entre 1 es igual a 3. Y 3, que es el cociente, lo multiplicamos por el numerador, por 3. Y 3 por 3 es igual a 9. Pues bien, el 9 va a ser el numerador de la segunda fracción. Ahora tenemos una resta de fracciones con el mismo denominador. Lo que tenemos que hacer es dejar el mismo denominador. O sea, dejamos el número 30 y restamos los numeradores. 14 menos 9, que lo dejamos, lo escribimos en el numerador. 14 menos 9. Y 14 menos 9 es igual a 5 y dejamos el mismo denominador. 5 treintavos. Pero esta fracción no la podemos dejar así. La tenemos que simplificar. ¿Y cómo simplificamos una fracción? Dividiendo numerador y denominador entre el mismo número. Si nosotros dividimos 5 entre 5, el cociente es igual a 1. 1 por 5 es 5. Y si dividimos 30 entre 5, el cociente es igual a 6. 6 por 5 es 30, hasta 30 es 0. Por consiguiente, el resultado final es 1 sexto. Mirad, aquí en el lado derecho os voy a dejar un link de cómo sumar y restar fracciones con el mismo y diferente denominador. Y cómo multiplicar y dividir fracciones. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal pulsando en el símbolo de la raíz cuadrada de 64. Activa la campanita para recibir notificación de los últimos vídeos subidos. Dale a me gusta y compártelo. Gracias y un saludo.